La Fundación Solidaria Luna Nueva se marcó como proyecto prioritario en tierras senegalesas crear una fuente de economía con la que ayudar a sus habitantes. Para ello llevan años creando la huerta coineña, en la que ya se han recogido los primeros frutos. Dentro de esto también se va a crear una granja para la que ya tienen todo el material preparado. Ahora quieren ofrecer un camión frigorífico para que puedan trasladar la cosecha de la huerta y también el pescado fresco que compran en Dakar, que está a 300 kilómetros con todas las garantías. Ya se está sembrando, ya se están recogiendo tomates, se están recogiendo sandías y se está trabajando con un motocultor que también llevamos el año pasado y herramientas. Bueno, pues un pasito más este año. Este año un pasito más es dentro de la huerta hacer una granja y eso ya lo hemos podido solucionar. Hemos buscado los medios suficientes para llevar las alambradas que hacen falta, los utensilios, para crear una granja, preferentemente de gallinas, pollos y ovejas, que allí hay bastante. Necesitamos que en la Arranrifo, que estamos haciendo, una furgoneta refrigerada, porque los productos de la huerta con aquellos calores, si los llevan en un coche normalizado, se estropean. Además, el reparto llega hasta las costas de Dakar. La campaña para recaudar lo que cuesta este camión es como poco original, ya que se han puesto a la venta unos boletos por dos euros, cuyo premio es que te pinten tu piso hasta 90 metros cuadrados. La persona a la que le coincidan las tres últimas cifras en el sorteo de Navidad del 22 de diciembre será la graciada. Estos boletos están distribuidos por los comercios de Coen y, aunque no consigan el premio, estarán ayudando a crear una economía propia en una comarca azotada por la carencia económica y de medios. Tomo muchas las asociaciones, los colectivos, las cofradías, los clubes deportivos, pues hay que ser un poco imaginativos. Y este año hemos optado por pintar un piso de 90 metros cuadrados, mano de obra y pintura, gratis. Si compra una papeleta de dos euros y coincide el número con las tres últimas cifras del sorteo de Navidad.